B.J. K.L.I. B.J. K.L.I. C.L.I. Y le cortaron la cosa, hoy le cortaron la cosita, hoy le cortaron la cosita. El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en cama, pero despertó llorando, la cosita le faltaba. El problema a las mujeres, cuando se ponen celosas, el problema a las mujeres, cuando se ponen celosas. Chiste en radio y quiebran cosas, y al marido es el que pierde. Chiste en radio y quiebran cosas, y al marido es el que pierde. Y le cortaron la cosa, hoy le cortaron la cosita. Le cortaron la cosa, hoy le cortaron la cosita. Le cortaron la cosa, hoy le cortaron la cosita. Le cortaron la cosa, hoy le cortaron la cosita. Le cortaron la cosa, hoy le cortaron la cosita. Le cortaron la cosita, hoy le cortaron la cosita. Yo le cortaron la cosita, hoy le cortaron la cosita. ¿Por qué estás enojado, mi vida, mi cielo, mi papaito? ¿Por qué de tus caíces no siento ya su calor? ¿Acaso tienes celos, mi papi, papito, tontito mío? Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración. Pero, ay, no sé lo que me pasa, me voy a desmayar. Mírame, quiereme, abrázame, bésame Que sonate en tus brazos y quieras siempre estar Y pa' que la goce Los cocodrilos ¡Quierico! 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 ¡Ay! No quiero verte llorando a la hora de mi partida ¡Ay! No quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que duelo toda mi vida Porque sabes que te quiero, que duelo toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia Baila, goza mi cumbia, cumbia Baila mi cumbia, cumbia Baila, goza mi cumbia, cumbia ¡Voy, voy, 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 voy! Y sigue la cumbia, cumbia sabadera, pa' mover tu cadera Y aquí, pa' allá, y allá, pa' acá, y aquí, pa' allá, y allá, pa' acá Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted bailar A mí me llama señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rimba, bailo guaracho, también el son Ritmo de cumbia, cumbia caliente, esa es la música que bailo yo La baila toda, toda la gente, y todos gozan igual que yo Y como siempre, alborotazo el gallinero Me puedo gritar de mi boca, gritar de mi boca, mi corazón morirá Dime como quitar tu sangre de mi sangre Dime como quitar de mi boca tus besos Dime como quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime como olvidar las noches enteras de amor Dime como quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime como vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime como vivir sin tu calor Que sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor mi corazón morirá Abraza Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Abraza Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Que sin tu amor te muero de dolor Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime como gritarte mi boca Para que tu boca mi corazón morirá Dime, dime, dime como te olvido Dime, dime, dime como te olvido De tener toda la belleza de esa mujer tan angélica Ella decía bailar sabroso y me gustaba su resonar Ella quería sentirla mucho y poco a poco me dio su amor Y se fue como una matraca más bulliciosa al poder la mar La matraca, taca, 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 taca La matraca, taca, taca, taca De la que jamás se ocupó de ti Se ocupó de ti Y hoy me están queriendo a ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Si tú me despreciaste ¿Por qué hoy te tienes que burlar? Si tú me despreciaste ¿Por qué hoy te tienes que burlar? De la que jamás se ocupó de ti Y hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de ti Y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Música Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante, ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia, no le hagas padecer Piensa que en algún momento, tu madre pudo ser Porque es mujer y merece respeto Y a ti entregó la pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente de los detalles Lleva al cine, un tramo en flores Junto con ella, la comida a la cama Con mucha ternura, con mucha dulzura Porque ella merece que la otra vez saldría Cuéntate del tiempo que era tu novio Te llevabas a toque, te quitabas a comer Te sacabas a bailar, tu única mujer Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Y el detalle está, con la sonora tropicana Lleva al cine, un tramo en flores Junto con ella, la comida a la cama Con mucha ternura, con mucha dulzura Porque ella merece que la otra vez saldría Cuéntate del tiempo que era tu novio Te llevabas a toque, te quitabas a comer Te sacabas a bailar, tu única mujer Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Y el detalle está, con la sonora tropicana Eres una nena candorosa Eres una nena candorosa Eres una nena candorosa Yo te considero peligrosa Eres una nena candorosa Yo te considero peligrosa Uy, no oyes amor de naciste Uy, uy, uy Pero para bailar semanas Eres buena pa' la cumbia Eres reina donde quieras Pero para bailar semanas Eres buena pa' la cumbia Eres reina donde quieras William Ramírez Goza Baila, baila, baila peligrosa Yo te considero candorosa Baila, baila, baila peligrosa Yo te considero candorosa Cuando te fatigues peligrosa Quiero que bailemos pegadito Cuando te fatigues peligrosa Quiero que bailemos pegadito Muérdeme el chimuelo Cuando empiezas Cuantos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Yo vengo un corazón Barato Porque alguien me engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vengo un corazón Barato Con esperanza de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato ¿Quién me puede ayudar? Me ha pagado mal Me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Yo vengo un corazón Barato Porque alguien me engañó Barato ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Barato ¿Quién me puede ayudar? Yo vengo un corazón Barato Con esperanza de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Barato La humareda se viene acercando La gente se pregunta Nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pintando Haciendo mucho ruido Como si fuera tren En la esquina Yo esperando Como siempre Tu novia fiel Mis amigas Se están burlando Por un muro Con sal de él Cacacha Por su pasito Pero no dejes de caminar Cacacha Por favorcito No nos vayas a dejar Cacacha Paso un pasito Pero no dejes de caminar Cacacha Por favorcito No nos vayas a dejar Música 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 Y yo no sé ¿Por qué me hacen daño? ¿Te dicen qué? Soy un casano, baño Me quiere tu mamá Como un papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no deseas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Uy, 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 uy Recuerda, recuerda Recuerda Venía yo quince años, veinticinco vos Y con picardía nos decíamos adiós Por la puerta del rancho, pasabas un mirón Me echabas piropos y me hablabas de ilusión Me estremeciste una tarde con tus besos escondidos Me propusiste que huyera, que fuera a quedar contigo Yo pensé que no había nada que perder en el ranchito Y con hambre de ilusión embusacé los trapitos Se fue el autobús a un barrio perdido Y hasta una pensión llegamos solitos Son veintiséis años lo que tengo ya Y hace cuatro meses que no te he vuelto a ver más Lo mismo de siempre, trabajo y dolor Muchachitos y otro entiende, sí señor Recuerdo aquella ilusión que no duró ni diez días Me llevaste pa' otro rancho que era peor todavía Muchas hambre sin trabajo y tres noches tengo encima Cada vez que te perdono me montáis otra barriga Y otra vez muy sola vuelvo puesta arriba Lava y plancha, lleno, vivo con tu vida ¡Ay, ay, 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 Oye, mi negra, estás re buena Esa mujer que viene por ahí, nos vuelve locos a los hombres Aquí le va este piropón, nena que rica que estás Con ese tú que ha mirado, que se llenar de caderas Con ese cuerpo tan bello, hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven, estaban emocionados Mujer tan sabrosa, esa mujer sí está buena Oye, mi negra, estás bien buena Oye, mi negra, estás re buena Oye, mi negra, estás bien buena Oye, mi negra, estás re buena Y que sí que estás buena Oye, mi negra, estás bien buena Oye mi negra, estás re buena Oye mi negra, estás re buena Oye mi negra, estás re buena Don't get it twisted, this is a blanco DJ 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 DJ